La Iglesia de Santa Lucía La Iglesia de Santa Lucía La Iglesia de Santa Lucía Bien hermanos, ahí está Jesús diciendo ¿A quién comparar esta generación? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba ausente y lo anunciaba a Juan No les parecía comprensible que se estuviera anunciando un Dios desde tanta austeridad Recuerden que Juan Bautista comía frutos silvestres, vestía de pieles de animales, deambulaba por el desierto, era austero, nunca se sentaba a una mesa a compartir un vino ¿Cómo era posible que ese era el que estuviera anunciando la salvación? Cuando se presenta Jesús en medio de nosotros, el Dios íntimo, cercano, el que se sienta a la mesa, el que se toma un vino, el que se divierte con sus amigos, el que recrea la vida del ser humano ¿No? ¿Nos parece escandaloso? Es un borracho, es un comilón, es amigo de pecadores, de publicanos Entonces, ¿cuál es el Dios que estamos esperando? Hoy Jesús también nos podría decir, ¿a quién comparar esta generación? ¿Sabe qué me duele a mí mucho? Que hoy haya tantos juicios sobre el Papa Francisco ¿Saben por qué? Porque se bajó de los pedestales Porque se acercó a los que hace mucho tiempo no nos acercábamos, como si fuéramos farisaicos Porque volvió a comer con los pequeños Porque lavó los pies de una reclusa musulmana Porque se sale de los protocolos y se baja de los carros para abrazar a los limitados, a los de movilidad diferente Porque no se escandaliza del ser humano, inclusive en su condición sexual, ni lo juzga Pues bien, ¿qué es el escándalo en el Papa Francisco? Que se está pareciendo a Jesús Es que estas nuevas generaciones, incluso en nuestra iglesia, resultan escandalosas Porque ni siquiera los juicios vienen de afuera Los juicios vienen de nuestra propia iglesia A mí me han escrito personas a decirme que cómo era, que yo estaba de acuerdo con cosas del Papa Francisco Hombres y mujeres de iglesia, amigos míos de grupos de oración Pues bien, ese es el Dios que nos revela Jesús Ese es el Dios fascinante Si tú no quieres acogerse a Dios en tu corazón Pues no lo hagas No lo hagas Y puede que hasta manifiestes tu inconformismo Pero por favor, no pongas a Jesús a decir cosas que nunca dijo No pongas a Dios a señalar en nombre tuyo No critiques al Papa porque abraza a los que tú no abrazas Ni digas que Dios no es Dios O el Dios que tú crees Porque el tuyo no es capaz de acercarse a los que Él se acercó Eso no puede seguir siendo concebible en nuestra iglesia Por eso, si Jesús fuera a comparar hoy esta generación Estaría igualmente aterrado Porque el que va a nacer en ese Belén y en tu corazón Son para recordarte Que está vivo en esta Navidad Es tan cercano Que es capaz de hacerse hombre Envuelto en pañales En un portal En un estable Venid Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él Es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Bien hermanos Yo no voy a comparar Ni Jesús Yo creo que va a comparar Hoy esta generación Pero si te puede comparar a ti ¿De qué lado estás? ¿Cuál es el rostro De tu Dios? ¿Por qué? Porque si tu Dios no es cercano al pecador Si tu Dios no se sienta a la mesa con los que nadie se sentaba Si tu Dios es ese Dios Que no saca a nadie de la Eucaristía Sino que al contrario Se alegra de que En medio de tu necesidad y tu enfermedad Lo busques a Él como el médico Si ese no es tu Dios Tú no crees en el Dios de Jesucristo Y es el momento De abrirte a la experiencia De un amor más grande Que tu propio límite A eso es a lo que nos está invitando Este Adviento Acoger la buena noticia De Dios en medio de nosotros Un Dios que nos reprende A punta de besos y abrazos Un Dios que nos arrebata las lágrimas No porque nos castigan Y nos azotan Y nos manda a los infiernos Sino porque Cuando llegamos Como hijos pródigos Hechos harapos Nos abraza y nos cubre de besos Ese es el dolor de nosotros No haber sido consecuentes Con un amor tan grande Y si tú eres de esos Que en los grupos de oración Y en las experiencias pastorales que tienes Están mandando a la gente A los infiernos Que estás hablando más del diablo Que del amor de Dios Si estás predicando más el infierno Que el cielo Y el pecado que la gracia Ponte de rodillas Frente al pesebre Que seguramente tienes armado en tu casa Y pídele a Dios Que te haga tan pequeñito como Él En un portal de Belén Para entender que todo lo recibimos de Él Que todo es gratuito Y que en medio de nuestra pequeñez Es donde Él se hace grande Que Él no vino a juzgar Sino a salvar Que Él vino a devolverle la luz a los ciegos Y la libertad a los cautivos Ese es el Jesús que esperamos Y el que yo quiero abrazar Siempre en mis brazos Y te invito a que tú también lo hagas Bien hermanos Qué alegría ponernos de rodillas Frente a un pesebre tan sencillo Aquí tenemos un nacimiento Es que parece increíble Que Dios se haya hecho hombre De esa manera No en un trono No en un palacio No en una mujer de abolengos No en un hombre Lleno de fortunas Es que ese es nuestro Dios Yo te invito a que hoy De rodillas Entre tu pesebre O en medio de tus limitaciones Cerrando los ojos Sientas El amor de un Dios Que recrea tu vida Un Dios que se sienta a tu mes Un Dios que no Se escandaliza de tu fragilidad Que te tiende la mano Que no te está Enjuiciando permanentemente Sino que por el contrario Hace fiesta con tu vida Aun conociendo tu fragilidad Un Dios Que se junta con pecadores Como lo eres tú Y como lo soy yo Gracias Señor Por tu pequeñez Que nos engrandece Gracias porque hoy Derribas del trono nuevamente A los poderosos Y enalteces a los humildes Gracias Señor porque Todavía hay hombres y mujeres Que son capaces De generar el escándalo De la cruz De agacharse Como tú te agachas Para abrazar A los que nadie abraza Hermanos yo quiero invitarlos A que sigamos evangelizando Desde el amor de Dios Y desde su pequeñez A un mundo lleno de soberbios Que bueno que compartas Estos videos de la ley No olvides el reto De uno más Con uno más Serán muchos Los que conocen De un Dios tan hermoso Como el nuestro Gracias Señor Por amarnos Por hacerte pequeño Para engrandecer Nuestra historia Sobre cada uno de nosotros Padre de amor Tu gracia Tu amor Y tu bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video